Música Vale, sí, no sé por qué me molestan por el efecto de sonido Si soy tripulante y eso no es nada épico Pero bueno, y bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mike Crack y estamos de nuevo en Among Us Junto a algún compa y algún que otro amiguete Vale, ya nos han cortado la luz Con lo que a mí me da miedo la oscuridad Voy a ir a electricidad porque tengo alguna tarea que hacer allí No, no me aíslen Es que me da miedo ir solo a electricidad porque Porque siempre me matará ahí ¿Qué pedo? Ya está listo Listo ¿Qué haces? Me intentó matar, se me quedó al lado Me escapé Me quedé tirándole ¿Quién? 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 No me jodas Cadena perpetua Casimocho Casimocho, tu destino es estar muerto o flotando de despacio Casimocho Casimocho, abrígate y quédate frío fuera No voy a morir, no voy a morir esta vez No, no Casimocho está muy aquerado Uno es pledge Yo no lo tengo ¿Por qué? Casimo, ¿por qué? Se ha librado No, pero en serio ¿En serio? ¿Habéis votado a Gower por incento de asesinato? ¿En serio? Es opcionante Corro Ay, esto se pone surrealista O sea, ¿dónde se ha visto? Que aquí sospechas de alguien porque te persigue Y lo intenté funar El problema es que estamos haciendo aquí todos como tontos A ver Y ya están otras con las luces Me cago en todo Este es el típico momento en el que muere uno Y nadie sabe quién ha sido porque no se ve nada Y estamos todos juntos Bueno, yo voy a hacer mis tareas Ahora que hay testigos Vale Atamos por aquí los cables No, ese no es Ah, qué... ¿Tío? Dios mío Otro intento de hacer ¿Pero qué os pasa? Estáis habladores hoy, eh ¿Qué? ¡No, hostia! ¡Double! 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 A ver, ¿por qué llama el Power GG? A ver, a ver No, no, me voy a votar Vóteme a mí No, no, no Tranquilo, tranquilo Que yo voto por Casimocho todavía Antes Trolli dijo Que era Pledge uno de ellos De hecho, lo votó Y ahora casualmente Trolli apareció muerto Vamos, que uno es Casimocho Y el otro es Duki, chavales Yo estaba con Esparta en la luz ¿Por qué? Pero Mike, qué manía En la siguiente apareceré muerto Quíame, quíame, a ver Yo estaba con Pledge Así que el de este asesinato No ha sido Pledge Estaba reservando la carta blanca Para el final Vi a Casimocho matar a Bedoya Yo voy a seguir a Mike, que creo yo Sí, venga, síganme en el infierno Pero briga, pete ¡Oh, no! ¡Asiento, perdón! Es que, porque el Casimocho quería funar a alguien a empezar sin razón ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Me cago en todo! En serio, creo que sí El único ser humano Hoy me están trolleando hoy, ¿no? ¿Qué digo? Que creo que soy el único ser humano Que se asusta de verdad en Amok O sea, a veces me pego unos sustos Cuando de repente aparece Es Duki Es Duki Es Duki, ¿no? Yo lo dije ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pledge, Pledge, Pledge Defíneme, por favor Pledge y Power Pledge y Power Están toda la parte como otro Es Duki Todos votemos por Duki Sí, hijo de Ah, pues ya está Uno de yo es Power A ver, ¿a quién votamos? A ver, ¿a quién votamos? A ver, Power Power ha encontrado todos cadáveres A mí, Power No, no, es Duki Es que porque Es Duki Si antes te estabas votando por ti Duki estaba conmigo arriba Duki Power muera Cerraron las puertas ¡Maldito Duki! Si quieras tú Si quieras tú Vamos a ver Vamos a ver ¿Eh? Madre mía Sí que se nos ha torcido la partida En un momento, ¿no? O sea Que quedan los dos impostores todavía Y hemos funado la mitad de la tripulación ¿Ya? Es que Madre mía No sé qué hacer Cuidado con ese Pledge Uh, uh Ese Iba por nosotros, ¿eh? Te amo Llevo toda la partida Con Power y con Pledge O sea, todo el rato arriba De repente Pulsa botón Power Y dice Es Duki Y no entiendes que me defiende Diciendo que ha sido Power Aunque yo al principio he dicho Que no me hablaba de él Y ahora Él no es Power No es Power Me empecé a votar Power Tranquilo Tranquilo Te mató a la vez No pasa nada No te la daré Claro No voy a hacer ni una fe A ver, a ver A ver Creo que Pledge ha intentado matarme Pero claro Sería como Casimocho Veniendo aquí Va a ser Mike Va a ser Mike Va a ser Mike ¿Qué? Si te hubiera intentado matarnos Hubiera cerrado la puerta entre tú y yo Claro, pero eso Porque habrás falla en el click No, no, no A ver A ver, yo Yo me quedé encerrado con Pledge A mí me falta una misión A mí me falta una misión A mí me falta muchas Yo voy a esquivar mi voto Y voy a hacer la misión ¿Qué me falta? No A ver, a ver Yo digo una cosa Yo me quedé encerrado con Duki Cuando mataron a Spassa Gente, gente A ver, a ver A ver Hay que expulsar a alguien Donde No sé por qué Me gastas el voto Aunque si matan a uno solo Ya han ganado Yo voy a ir a hacer mi misión Yo voy a hacer mi misión ¿Qué no puedes hacer una misión? Como buen ciudadano ¿Qué no? El Capley está un pelotón Duki Al que votemos Los impostores van a hacer lobby Van a votar dos y dos O sea, es para no expulsarse Entonces, ¿a quién votamos? ¿A quién votamos? Yo he votado a Capley A Capley A Capley A Capley A Capley A Capley Van a ser Van a ser Van a ser Pledge y Mike Van a ser Pledge y Mike Yo no os habría dado tiempo a pulsar el voto Se me ha matado ya y habría ganado El Mike El Mike El Mike es 100% Mike es 100% Pues votame a mí Imbécil No le votes al pobre Capley Ya Mira Vale, vale Ahora sí Rodney Como buen ciudadano Todos juntos Todos juntos Todos juntos Vamos juntos Venga Hay que terminar las tareas O nos van a matar No jodas No jodas, tío Todos juntos Yo os cierro la puerta en la cara Ay, que me he quedado solo con Pledge Uf Yo el que menos me fío de Pledge Yo no me quiero acercar a él No, ya han cortado la luz ¿Dónde está Rodney? ¿Dónde está Rodney? Sálvame Ay, me la juego Vamos a arreglar la luz Y así puedes pulsar el botón Vale Ay, no Hola Vale, estoy solo Correa tareas Mike Oye, que pedo Pero si no han hecho nadie tareas Le voy a hacer a los muertos Haced las tareas, malditos muertos No, no haced las tareas Por los que mataron Gente, gente Tenemos un problema Yo ya he acabado Sí, tengo un problema Acabo de hacer una hueja Con los muertos Y me ha dicho uno Que no piensa hacer las tareas Por expulsarla al espacio No está de acuerdo Así que Tenemos que solucionar Y ahora Mira, mira, mira Yo Porque Nos separamos todos Y necesitamos estar juntos Si no estamos juntos Perdemos Tenían que seguirme a mí Yo fui a hacer la misión Yo tengo un botón más Vale Tenemos que expulsar A Monas expulsar ¿Durky? Ya está Vale Pues quién es ¿Quién es? ¿Rondy? ¿Eres bueno? No, estaba saliendo tareas Es Plachito Expulsa a Plachito Es Plachito Es Plachito Ya está Adiós Ganado No, no No, no No, no En serio ¿Era Duky? ¿Era Duky? Bueno, igual hemos ganado Plach Mirado por el lado positivo ¿Qué? ¿Qué? Pero si estaba vivo Pero el Capel estaba muerto Hay el mismo número de vivos Pero si estaba haciendo tareas Él estaba haciendo tareas Pero ¿Por qué votas por mí? ¿Por qué votas por mí? No me lo creo Porque Roddy se había ido a hacer tareas Y volvió tan contento diciendo He terminado mis tareas Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Pero él quería que nos separáramos Y nos separamos Por eso aquí clica el botón Y habrá votas por mí No Sucia rata traidora, Roddy Oh my god Qué asco Dice Dice, dice, dice No nos vamos a separar, eh Todos juntitos Cruza Cruza la puerta y la cierra al cabrón Y se va por ahí Pues es lo que dijo Qué asco No me lo puedo creer Esto sí que no me lo esperaba No, tío No Pero a los tres Las teníamos ganadas Pero que fue Duki que se cayó Pues ya sé Pero Duki era el único En el que confiaba Yo no confiaba en Duki Bueno, sí Pero yo sí Porque me encerraron con él Llega a estar Duki Y yo creo que te votábamos A los tres a ti No me lo puedo creer No, no, no Porque Duki creía en mí Duki creía en mí No sé Yo creía en Roddy Me habríais expulsado a mí Me habríais expulsado a mí No, no, no